el centro martínez el centro martínez la mayoría la mayoría del rojo está todo por el centro del campo de juego todo por el centro como fue mutando el mapa de calor de messi no por supuesto yo insisto que para mí este equipo este tipo de equipo con el papel arriba hoy no estuvo neymar pero este tipo de jugadores que la compañía en el ataque hacen que también messi con su inteligencia se tire para atrás mirá que no se reía y no paraban de entrar uno más cuánto más van a entrar lo grande es que es un niño mueca nada o sea corresponde a todos muchas gracias